Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Ya, este, preparado? Claro. ¿Nervioso? Algo, pero hay que echarle ganas. No, ¿a qué categoría va? Ah, Perfutal Model y Sport Model. Son dos. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Y nervioso? Pues algo, pero ha quedado otra. Un mensaje para toda la banda. Pues que le echen muchas ganas, que se apliquen y que se toman bien.